Con mi gorro y gafas vamos a explorar Hay mucho que observar Tengo mi gorro y gafas Qué divertido es con Blippi aprender Oh, 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 cartonito Morphle, transformate en una máquina del tiempo ¡Oh, no! Oye, son Mila y Morphle ¡Mira! ¡Ahí está! Oh, gracias Mila y Morphle Morphle, en cartonito Prepárense para algo nuevo Estoy tan emocionada que apenas puedo mantener mis ruedas en la piel Thomas and Friends está de vuelta ¡Que comience la diversión! Únete a Thomas, Mia, Percy, Chris y Likana ¡Todo se bordo! Para nueva música, muchas frisas y grandes amistades ¡Sócalas! Thomas and Friends, all engines go Está en cartonito Pero, ¿cómo te dijo? Ay, mamá, sos re jebre ¿Y qué quieres decir? Ni idea ¿Cómo que no sabes qué es confito? ¿Confito es una golosina? No, papá, es alguien que flashea confianza Ah, confianza budo ¿Qué quieres decir que te doy cringe? Con Serenito hablas el mismo idioma que tus hijos Ellos quieren rico, voz nutritivo Pero todos dicen Serenito Porque está hecho con 90% leche fresca la Serenísima Y su nueva receta es 100% libre de sellos ¿Sí? O Bernardo, ¿eh? Serenito, rico y nutritivo Alta dupla ¡Bazooka! Bazooka, con voz en todas ¡Bazooka! ¡Bazooka!